en abril estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo los cuarenta ciento uno punto siete XCXFM cien mil watts desde Radiópolis, La Pan tres mil Ciudad de México todos los éxitos los cuarenta ciento uno punto siete todos los éxitos los cuarenta todos los éxitos viene ahora sí la número uno la número uno es Snoop Dogg sí Snoop Dogg llegó en los cuarenta a la número uno muchos días de estos carajos llegó llegó como Snoop Lion además o sea su alter ego más pacheco todavía que rapero cuando le entraba al mundo del reggae más mota que humano ajá y se volvió humo se volvió humo y sacó un disco que se llama Reincarnate que está buenísimo con todo y su documental y la número uno es esta rola feliz que se llama The Good Good muchos días de estos insisto exactamente ah qué felicidad de canción increíble martes el ya ahora ya ya Gracias por ver el video.